Música Hey que pasa aquí estamos de nuevo Ya sabéis que me gusta siempre agradecer Vale a todo el mundo que está compartiendo Viendo los vídeos, dándoles like, comentándolos Así que muchas gracias a todos Hoy estrenamos la serie de Working Flare Ya estáis viendo que no nos gusta perder el tiempo Y vamos siempre al lío Así que en esta ocasión empezamos dándole vueltas a la costelera Que es uno de los movimientos que más vamos a necesitar Las vueltas Así que de izquierda a derecha, de derecha a izquierda Siempre balanceando bien, uno y dos vueltas Así que vamos a seguir practicándolo Con ese aplausito ahí, ole Ahí lo tenéis Dos vueltas Dos vueltas De izquierda a derecha y así continuamente Hasta que hayamos adquirido un poquito de práctica y experiencia Ahora vamos a ver cómo queda el movimiento ¿Vale? Con su respectivo servicio Podemos intercalar una vuelta con dos vueltas Ahí lo tenemos Venga, movimiento 2 El infinito Esto lo llamo yo el infinito ¿Por qué? Porque es dibujar con la muñeca y los dos deditos El símbolo del infinito Para desarrollar esta técnica Lo único que tenemos que hacer Es balancear la cautelera con dos dedos Dedo gordo, sobre todo Y balancearla Jugar nosotros mismos Probar y dibujar el infinito ¿Veis cómo dibujo el infinito? Sobre todo también, algo importante El movimiento corporal ¿Me salió un gallo? ¡Qué! Venga, movimiento corporal Bien ¿Lo pilláis? Esto es un Roll To the back Pero lo queremos hacer hacia adelante Así que la mano La pondremos Más pegada a la parte del culo de la cautelera Y si queremos que vaya hacia la parte de detrás Más centrada Justamente en la mitad de la cautelera O de la Boston Shaker Así que vamos para allá Y así quedaría con su respectivo servicio Bien Sonrisita Venga, que nos vamos Seis pulgares arriba, ¿no? Venga, seis likes Dos, no, seis Vamos a empezar a hacer un stall Para ello necesitamos Tirar la coctelera desde la espalda hacia adelante Dándole la fuerza con la muñeca Y Sería Fuerza por altura Le meteríamos fuerza Altura Un poco de balanceo con la muñeca Y ya pasaríamos a Hacer el stall O la parada en mano Aquí lo tenéis Y lo mismo Para el codo O antebra Quiero decir una cosa chicos Ya somos 105 suscriptores Así que En cuanto lleguemos a los 200 Vamos a empezar una promoción fuerte Y vamos a dar premios Así que Compartir Vale Suscribiros Darle like Que se viene lo fuerte Así que en esta ocasión Vamos a continuar Y estáis viendo Como le meto un doble finger roll A la coctelera Pero usando un truquito Yo la mano no la muevo No hago nada Simplemente dejo el pulgar Arriba Y estiro el brazo hacia atrás Ese es el efecto Y justamente Cuando le das la primera vuelta Tiras hacia atrás ¿Lo veis? Ahí lo tenéis Venga Ahora El servicio Clock Servimos Y ya lo tenemos Hacemos el stall Recordad que cuando hacéis un stall en codo Podéis aprovechar Y se me iba la cautelera Porque se me iba Y aproveché el metal pull Para sujetarla bien Bueno Para fijarla Venga 7 likes Roll Metal Jackson En esta ocasión Vamos a hacer un doble roll Va a pasar por la mano derecha Por la palma Y codo izquierda Para ello ponemos La palma de la mano izquierda A la altura del hombro Por debajo del sobaco Creamos una base firme Y ya simplemente es Controlar lo que es el movimiento De la codo Aquí lo tenéis Luego Hacemos un doble roll Hacia atrás Y ya está Así que vamos a ver Como queda Aquí lo tenéis Muy bien ¿Qué os parece? A mí el movimiento Me gusta mucho Y cuando lo realizo Detrás de la barra A la gente le encanta Así que ya estamos Aquí otra vez Ya nos queda poco Y esto es un movimiento De bonus ¿Vale? Atentos Y escuchar bien Esto es lo que no tiene que hacer Para eso Utilizamos el dedo Gordo Y no hace nada de sonido Así que imaginar En un restaurante Lo que significa Así que chicos Dadme todo vuestro apoyo Y hasta luego ¡Gordo!